Saludos para los estudiantes. Vamos a revisar el recurso llamado Marketing Internacional. Este tema ya es uno de los factores finales que debemos tener en cuenta en nuestra estrategia general de Marketing, que es cuando vamos a crecer, vamos a expandir nuestro mercado de acción a otros países. Vamos a ver algunas de las estrategias para ingresar en mercados extranjeros utilizadas por las empresas grandes. La exportación es la forma más sencilla para ingresar a un mercado extranjero. Las compañías suelen iniciar con exportación indirecta, trabajando a través de intermediarios independientes de comercio internacional. Esta exportación requiere menor inversión, ya que la compañía no necesita una organización de comercio externa ni un grupo de contactos. E implica un menor riesgo porque los intermediarios aportan conocimientos técnicos sobre el nuevo mercado y se suelen cometer menos errores. Finalmente, los vendedores utilizan la exportación directa donde ellos manejan sus propias exportaciones y, como podemos imaginar, la inversión y el riesgo son un poco mayores que con la exportación indirecta. Pero así de como el riesgo es mayor, las utilidades aumentan y es más rentable al final. Se pueden realizar exportaciones directas de varias maneras, formando un departamento de exportación en su país o estableciendo una sucursal de ventas en el extranjero que administra las ventas, la distribución y, a su vez, la promoción. Tenemos otra forma de llegar a otros mercados, que es la empresa conjunta. Este método implica unirse a empresas extranjeras para producir o comercializar bienes o servicios. La empresa conjunta se diferencia de la exportación en que la compañía se une a un socio del país anfitrión para vender en el extranjero. También difiere de la inversión directa en que la asociación se forma con alguien del país extranjero. Hay cuatro tipos de empresas conjuntas. Una es otorgamiento de licencias, otra es fabricación por contrato, otra es contrato gerencial y, la última, la propiedad conjunta. Aquí tenemos una que se llama otorgamiento de licencias. Esta es una forma sencilla para que una organización ingrese en el mercado internacional. Con esta, la compañía celebra un convenio con un licenciatario en el mercado extranjero a cambio de una cuota o regalías. Es posible, por ejemplo, que una empresa grande de refrescos que vende a nivel internacional otorgue licencias a embotelladoras de todo el mundo y les proporcionen el jarabe y la fórmula que necesitan para elaborar el producto. Entonces, es una forma más sencilla que la exportación. Hay otra que se llama fabricación por contrato. La fabricación por contrato implica que la compañía contrata a fabricantes del mercado extranjero para producir sus artículos u ofrecer sus servicios. Sears, por ejemplo, es una famosa tienda muy grande de diferentes productos para el hogar. Utilizó dicho método cuando abrió tiendas departamentales en México y en España donde encontró fabricantes locales calificados para producir muchos de los artículos que venden. No obstante, la fabricación por contrato tiene la desventaja de disminuir el control sobre el proceso de fabricación porque la empresa está suelta para producir tu producto pero hay que darle especificaciones y hacer visitas de seguimiento para verificar que los procedimientos se llevan controlados. Otra que tenemos es el contrato gerencial. Con esta, la compañía nacional suministra conocimientos gerenciales a una empresa extranjera que suministra el capital. La compañía nacional exporta servicios gerenciales en vez de productos. Por ejemplo, la firma de hoteles Hilton utiliza este tipo de acuerdo para administrar sus hoteles en todo el mundo. Entonces, la empresa manda el servicio gerencial y manda a la cabeza de la organización para que dirija la empresa en el extranjero. Este es un método de bajo riesgo para ingresar en un mercado y generar ingresos desde un principio. Y es atractivo si la compañía contratante tiene la opción de comprar posteriormente acciones de la compañía administrada. Sin embargo, la contratación gerencial impide que la compañía estabelezca su propia operación durante cierto tiempo. Entonces, hay que tener cuidado y revisarla bien. La siguiente tipo de empresa conjunta se llama la propiedad conjunta. Y es un tipo de trato en que una compañía se une a inversionistas de un mercado extranjero para crear un negocio local donde la compañía comparte la propiedad y el control. También lo llamamos las franquicias. Entonces, nosotros podemos poner una franquicia de software de KFC, Kentucky Fried Chicken o McDonald's y controlarla y de esa forma las empresas van entrando en otros mercados a través de intermediarios, a través de la propiedad conjunta o franquicia. Bien, hay otra forma de entrar en mercados extranjeros que es a través de la creación de instalaciones de ensamble o de fabricación en el extranjero a través de la inversión directa. Entonces, con esta inversión simplemente participamos en el mercado desarrollando instalaciones de ensamble o fabricación y si una compañía ha ganado experiencia en la exportación y el mercado es suficientemente grande estas instalaciones pueden tener muchas ventajas. Y se pueden manejar costos más bajos para utilizar mano de obra o materias primas más baratas. La desventaja que tiene es que la compañía enfrenta riesgos como divisas, como impuestos, mercados, bueno, divisas restringidas o devaluadas, quiero decir, impuestos altos, mercados comprimidos y no hay suficiente cambio, o cambio de gobierno. Pero si uno quiere aceptar esta opción, no hay más sino aceptar los riesgos. Bien, aquí tenemos algunas estrategias internacionales para la promoción del producto. Entonces, la extensión recta, la adaptación de la comunicación, la adaptación del producto, la adaptación dual y la inversión de productos. Hay que mirar los bordes del cuadro donde tenemos variables en promoción y variables en producto. La primera dice, si hay promoción sin cambios y el producto tampoco tiene cambios, vamos a hacer una extensión recta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a adaptar el producto y su promoción a un mercado extranjero. Entonces, tenemos que el mercado extranjero no tiene cambios, es lo mismo, muy parecido a la cultura, hemos hecho un estudio y nos da eso. Y que el producto no necesita cambios, extendamos tal cual, tenemos nuestro producto ya exitoso, vendedor, lo vamos a llevar al mercado extranjero. Esta extensión ha tenido éxito, por ejemplo, en cereales Kellogg's, las cuchillas Gillette, cerveza Heineken, que nos ofrecen el producto tal cual, lo han fabricado en sus mercados de origen. En otro caso, si el producto no tiene cambios, pero la promoción hay que adaptarla, vamos a adaptar la comunicación. Entonces, para adaptar la promoción, la comunicación, tenemos que mirar qué mensaje le vamos a llevar al mercado extranjero. cómo vamos a ingresar y si hay necesidad de hacer traducciones o variar colores o variar algún factor importante de nuestro mensaje en medios. Vamos a otro escenario, adaptar el producto, pero cuando la promoción va sin cambios. Entonces, esta adaptación implica adaptar un producto de manera que satisfaga las condiciones o los deseos locales de mercados extranjeros. Por ejemplo, los champús Vidal de Procter & Gamble tienen una sola fragancia en todo el mundo, pero la concentración de la fragancia varía en cada país. Por ejemplo, en Europa es mucha más fragancia que en Japón. ¿Por qué en Japón prefieren las fragancias sutiles? Gerber, por ejemplo, que es una marca para alimentos de niños, vende un tipo de alimento para beber a los japoneses que los occidentales no soportarían, los bebés occidentales no soportarían este producto. Por tanto, adaptamos el producto según el mercado. Otro escenario, adaptar el producto y adaptar la promoción. Esto se llama adaptación dual y es cuando tenemos que hacer una variación de ambas cosas, del mensaje y del producto. Y finalmente tenemos el desarrollo de un nuevo producto que en este caso sería la invención de productos. Esta invención de productos consiste en crear algo nuevo para el mercado de un país específico. La estrategia podría tomar dos formas. Una es mantener o reintroducir formas previas de productos que resulten adecuadas para las necesidades de un país dado. Por ejemplo, Volkswagen, la marca de carros, continuó produciendo y vendiendo su viejo modelo BWC dan en México hasta hace muy poco tiempo. O por ejemplo, una compañía podría crear un nuevo producto para cubrir una necesidad en un país. Sony, es el caso, añadió el modelo U a su línea de computadoras personales Bio para cubrir las necesidades únicas de los consumidores japoneses aún cuando éste no había sido muy atractivo en Estados Unidos ni en otros mercados mundiales. Entonces un modelo en un mercado específico puede no ser exitoso, pero yo puedo rediseñarlo, reinventarlo y meterlo para venderlo en otro mercado. De esta forma es que las empresas actualmente buscan diferentes opciones para que sus productos sean aceptados en otros mercados. Y por eso es que vemos grandes barcos y buques con gran cantidad de containers viniendo de la China, por ejemplo, con productos muy económicos a los puertos colombianos para ser distribuidos por toda Colombia. La idea es devolver estos buques con productos colombianos a los países extranjeros. Les agradezco por la atención. Cualquier duda por favor diríjense al foro de preguntas para consultar con su profesor. Les dejo la bibliografía Philip Kotler Gary Armstrong Marketing versión para Latinoamérica y hasta la próxima.